Pero, hace poco ya en otro directo estuvimos hablando de una cuenta de Twitter, que me está dando mucho contenido y lo agradezco bastante. Se llama la cuenta Más Vendetta. Y hace poco, bueno, estuvimos hablando hace poco de la parte de Bosbone, en el directo anterior lo vais a ver, no me voy a recalcar mucho en esto, pero ha colgado, al parecer, una de las hojas de la factura de la empresa. En la cual se han incluido esta hoja en la segunda, en la factura, ¿de acuerdo? Entre las facturas de agosto, creo recordar que he leído en algún comentario. ¿Vale? Y aquí especifica lo de la nueva ley, ¿de acuerdo? Pero hay unos pequeños matices que me hacen, en este caso, preocuparme. ¿Vale? Bueno, te están explicando, en este caso, que entra en vigor. A partir del 30 de octubre ya van a entrar todas las condiciones. Y, bueno, empezarán diciendo que eso, lo que hemos hablado, que va a tener, la permanencia va a tener una duración inicial de 24 meses. ¿Vale? A contar desde el día 30 de octubre. Y una vez que se cumpla el periodo de duración inicial del contrato o de cualquiera de sus prórrogas, la duración inicial en relación con los servicios que tienes contratados actualmente, no deberás abonar penalización alguna por el hecho de incumplir el plazo contractual. Lo que te está diciendo aquí es que vas a tener 24 meses de permanencia inicial, ¿de acuerdo? Y luego, ya, en principio, no vas a tener ningún tipo de permanencia más. Es decir, lo están aclarando de que solo vas a tener 24 meses de permanencia al inicio. ¿Vale? Ojo que esto va a chocar con la ley del consumidor, ¿de acuerdo? Si tú contratas un producto y no estás conforme en 14 días, lo puedes, en este caso, hacer el periodo de asistimiento. ¿Qué es lo que sucede? Que según esto, tú cuando contrates algo vas a tener 24 meses de permanencia. Entonces, esas dos van a chocar. Esas dos van a chocar y no sabemos saber por dónde van a salir. Vale, una vez superado el periodo inicial establecido en el contrato, podrás finalizar el mismo en cualquier momento sin contraer coste por ello. Aunque la nueva ley nos permite exigitar que previses de tu baja con hasta un mes de antelación. Para el servicio que tienes contratados, hay salvo que expresamente pactemos contigo otra cosa en el futuro, no exigiremos plazo de preaviso. Es decir, aquí lo que te están diciendo es que la nueva ley exige que avises con un mes de antelación, pero que, salvo que expresamente pactemos contigo otra cosa en el futuro, no exigiremos plazo de preaviso. Es decir, en principio Vodafone no va a exigir plazo de preaviso. Actualmente, a día de hoy, todas las teleoperadoras, todas las compañías, pueden dar de baja, te tienen que dar de baja los servicios que tú tengas en un plazo de 48 horas. Eso está puesto por contrato, en el contrato general de telecomunicaciones. Así que, aquí por lo menos, te dicen que de momento ellos no lo van a aplicar. Y punto número 3, de acuerdo, es el punto más, en este caso, más preocupante que veo yo para el consumidor, que es, asimismo, hemos introducido una cláusula de actualización automática de tarifas. Queremos ser transparentes contigo e intentar dar una mayor estabilidad y certidumbre a nuestra relación comercial contigo. Así que queremos que en todo momento puedas prever el precio que pagarás por el servicio que tienes contratado con Vodafone. Muy bien, esto es paja. Por ello te informamos, esto es lo gordo, aquí está la chicha. Por ello te informamos de que cada año, durante el primer trimestre del mismo, actualizaremos sus tarifas conforme al índice de precios del consumo, IPC, interanual promedio publicado en el mes de octubre del año inmediatamente anterior a la actualización. Por motivos comerciales de transparencia y sencillez, el precio resultante de la actualización será redondeado a la baja, si fuera necesario, para que el nuevo precio resultante sea número cuyo segundo decimal sea cero. ¡Ojo! ¡Ojo! Te están diciendo, si esto me imagino que lo estáis en Vodafone, esto será exactamente igual para todas las compañías. Te está diciendo que cada año, en los meses de enero, febrero y marzo, en el primer trimestre, te pueden hacer una actualización de precios según el IPC que haya habido del año anterior hasta octubre. A día de hoy llevamos un IPC de un 10%. Eso significa que si esto lo van a cumplir en el primer trimestre, nos van a subir la factura un 10% a todas las personas que tengamos telefonía móvil en España. Es una barbaridad. Es decir, la tasa de uno por mil la vamos a pagar los consumidores, no la van a pagar las empresas. Es decir, la nueva ley de telecomunicaciones se la está pasando todos los directivos de las empresas. Yo creo que todavía se están riendo desde que la aprobaron en el Congreso. Ojo, esto es, esto es muy, porque normalmente antes el IPC subía un 1%, un 0,5, un 1,5. Es que a fecha que estamos llevamos un 10% de IPC. ¿De acuerdo? Es decir, es una barbaridad. Es que un cliente que pague 100 euros va a pagar en el primer trimestre 110. 10 euros más, ¿por qué? Porque sí. Es decir, porque el gobierno ha creado una ley en la cual a las teleoperadoras le permiten hacer esto. Es algo que no cabe en la cabeza cómo se ha podido aprobar. Yo creo que esto, sinceramente lo digo con todos los 114 artículos que ha habido, yo creo que esto lo han ido colando entre medias, poco a poco. ¿De acuerdo? Entre, lo vamos a poner en el artículo número 30, en el artículo número 78 y en el artículo número 85. Y que firmen, porque yo creo que ni uno se ha leído en este caso toda la ley. Toda la ley ha dicho, esto es muy bueno, ¿esto de qué va? Esto va de que van a tener fibra todo el mundo en su casa. Ah, eso está muy bien, me parece muy bien, pues venga, firmo. Yo firmo perfectamente. Ya esto nos lo han colado, pero de una manera brutal. ¿De acuerdo? Bueno, aquí me pongo a cogerlo, pero esto realmente, volvemos a lo que se habló, finalmente toda la medida que está haciendo el gobierno, pues lo que nos está haciendo es que paguemos nosotros esas medidas. Si no es por un lado o por otro, las vamos a pagar. Y me parece muy bien en este caso que haya fibra en toda parte de España. Debería haber a las fechas, vamos, en el siglo que estamos tendríamos ya que tener esta fibra. Tenemos que tener muchísima velocidad de la que tenemos. Pero que encima una empresa ya te pueda cambiar el precio de la tarifa por ley, pues me parece algo bastante triste, bastante triste y preocupante. ¿De acuerdo? Así que, bueno, aquí está una maravillosa noticia. ¿De acuerdo? Así que ahora vamos a ir a por otra, ¿vale? Y... ¡Gracias por ver el video!